Al pasar las horas se siguen conociendo detalles escabrosos del accidente fatal que se cobró la vida del empleado municipal Ramón Cabrera en la avenida 40, casi 115 de la ciudad de Posadas. Irene Espáez decidió romper el silencio, salió a buscar que se haga justicia y que la presunta culpable, Rocío Santa Cruz, abogada y exmisa argentina, sea imputada por la muerte del trabajador. Ella le mató al papá de mis hijos, le dejó tirado, él no murió al instante, como dicen que él murió en el acto, él creo que llevó, hoy nos dijeron 45 minutos, estuvo vivo, tirado en la calle, sin que nadie le socorriera, porque a lo mejor si ella paraba y le socorría, a lo mejor esta no sería la historia, pero ella, como ella venía fuerte y ella venía con alcohol, encima ella no suponía quién le llevó por delante. Ramón Cabrera, según manifestaciones de su mujer, falleció 45 minutos después de haber sido embestido por un vehículo Peugeot 408, que tras el impacto se dio a la fuga. Horas más tarde la policía había localizado a la conductora que encontraba aún bajo las influencias del alcohol. Él trabajaba en saneamiento ambiental, él hacía nocturnidad jueves, viernes y sábado, y domingo. Nosotros los cuatro buscamos justicia, yo más por ellos, porque ellos son tres varones, Víctor tiene 27, Luca tiene 17, Fabián tiene 19, y es duro ser mamá de tres varones de esa edad y no tener al papá que se hayan enterado que esta mujer vino y le mató, le mató al papá y ahora no tienen su papá. Y para mí es duro contenerle a los tres, estar con ellos los tres. El empleado municipal regresaba de trabajar cuando encontró la muerte. Su hijo mayor sostiene que no descansará hasta que se haga justicia. Cuando me enteré era ponerme fuerte nomás, seguí estando fuerte, no mostrarme tan débil por mis hermanos, porque mis hermanos sí, yo sé que ellos necesitan más contención y bueno, tengo que estar con mi mamá y con ellos. Yo quiero que ella pague, quiero que ella esté, que cumpla y que se vaya y que quede adentro, no como ese día que yo le crucé a ella, que le crucé en la comisaría a ella cuando yo fui a retirar el papel para retirar a mi viejo del amor, que yo no sabía ni quién era, que ella bajó de otro auto y todo, ella tranquila caminando, que venía manejando ella encima. Pero le diría, mirá, destruiste un papá, le mataste al papá de tres chicos, un abuelo, lo que sí le puedo decir, que ella le mató, le abandonó y él estaba, ese día él estaba re feliz.